¿Quién es quién? con Delvis Durán. Retornamos ¿Quién es quién? por Luna TV, canal 53. Como siempre las gracias a esos televidentes fieles, fijos ahí. El colegio médico, o al Darío Lesuero, los médicos ya están protestando, están haciendo reclamos por aumento de salarial y por una mejora en el seguro. Esa protesta de los médicos, es verdad que protestan todos los años y no se cansan de protestar. Se parece un poquito al ADP, a los profesores. Pero los médicos, en el caso de los médicos, no es que sean la protesta más justa que los profesores, o que a ellos hay que privilegiarlos. No, es que los médicos en este país son mal pagados, mal pagados. Señores, el que tiene familiares médicos, amigos médicos, sabe que esa gente no duerme. Los sacrificios que hacen esos médicos, las largas tandas de trabajo que tienen esos médicos y el salario que deben, los médicos no pueden ni atender a sus hijos. No tienen tiempo para su familia, no tienen tiempo para irse a la playa, no tienen tiempo para nada. Y tienen que estar mendigando, pidiendo, protestando un aumento salarial. Y mejoras en su seguro, o sea, mejoras en el seguro de los médicos. Entonces, siempre voy a apoyar las protestas de los médicos. Y más cuando se trata de Waldo Ariel Suero, más cuando se trata de ese colegio médico. que defienden a su gente y que no solamente protestan por salario, protestan por otras cosas. Y sus reclamos, sus luchas, hasta que no son atendidas, se mantienen ahí. Son firmes. Y no tienen que ver el gobierno de turno. Ese Waldo Ariel Suero, ¿cuántas protestas no le hizo al PLD? ¿Y cuántas protestas no le está haciendo a Luis? Se la hizo a Lionel, se la hizo a Danilo y se la está haciendo a Luis. O sea, no tiene que ver con colores políticos. Y lucha por su gremio. Y eso hay que destacarlo. Eso hay que resaltarlo. Toda la mañana de hoy, militares practicando en el gran teatro, en el teatro nacional. Porque el viernes, el viernes 16 de agosto, la juramentación del nuevo periodo presidencial del presidente Luis Abinader. Entonces, eso se sacó del Congreso Nacional y se va a hacer un acto y se va a trasladar la Asamblea Nacional al teatro nacional. Y allá en el teatro nacional es que se va a realizar el acto. Y ahí va a estar la escenografía. Y ahí va a estar, porque será un atractivo en esta ocasión. Y habrán artistas. Entonces, los militares están practicando porque ya los militares están acostumbrados a ir al Congreso Nacional. Y allá hacer lo que manda la Constitución y nuestras leyes, nuestros códigos. Pero entonces eso se va a trasladar al gran teatro o al teatro nacional. Entonces, ahí en el teatro nacional ellos no están acostumbrados. Y por eso hoy fueron y practicaron la única práctica que se está haciendo, que se va a hacer. No hay más prácticas. Pero se vio desde temprano, horas de la mañana, los militares entrando al teatro nacional para hacer la práctica por los honores militares, la ceremonia que hacen los 16 de agosto. Así que vamos, vamos a avanzar. El presidente de la República ya le pidió a Miriam Germán que continúe más allá del 16 de agosto en la Procuraduría General de la República. Aunque dice el titular, Abinader pedirá. El presidente lo dijo ayer en la semanal. Y si él dijo, yo le voy a pedir a Miriam, es porque ya él se lo pidió y ya Miriam le dijo que sí. Porque el presidente no se va a arriesgar a decirle, voy a pedir a Miriam que se quede. Y si ella dice que no, no, ya se lo pidió y ella dijo que sí. Y ella va a continuar más allá del 16 de agosto. El presidente mencionó un mes y medio, pero yo le diría algo. No se sorprendan si Miriam ese mes y medio pasa un año y sigue ahí, pasan dos y sigue ahí, pasan tres y sigue ahí, y sigue ahí. O sea, ya el presidente le pidió que se quede. Y si el presidente tiene en mente, y Miriam Germán tiene en mente un mes o dos meses, y si después las aguas vuelven a su normalidad, todo va bien, y lo que está bien, alguien lo cambia. Y lo que está bien, alguien lo mueve. No, eso está bien, eso hay que dejarlo así. Después que Miriam esté ahí, continúa ahí, si todo está bien, va a seguir ahí, doña Miriam. Porque es doña Miriam la que ha dicho que no quiere continuar. Lo dijo hace un año, que ella iba a renunciar el 16 de agosto de 2024, y que ya ella no iba a continuar ahí. Pero ella le dijo que sí al presidente. El presidente le dijo, aguántame ahí un mes, un mes y medio, dos meses. Pero eso se puede prolongar, o sea que los que aspiran a ser procurador o procuradora general de la república, yo eso lo veo muy lejos. Y más con el presidente, con los interinos. Osvaldo Bonilla, procurador fiscal de Santiago, es interino desde el 2020. Cuatro años de interino. ¿Y quién lo va a quitar de ahí? Es que si está bien o lo van a quitar, al menos que ocurra una situación que genera un escándalo, se lo llevan al interino. Pero si no, el interino sigue ahí. El interino sigue ahí. ¿Cuántos interinos tiene el presidente Luis Abinader? Pero en el impostón desde el 2021 hay un interino. En la Lotería Nacional, Kiko Tobar está de interino e inclusive, ese está hasta de manera honorífica porque ni cobra. Interino en la Lotería Nacional, ¿qué tiempo tiene la lotería? Tiene tres años de interino. Entonces el presidente a los interinos, si la cosa va bien y nadie está hablando de eso, los deja ahí. Yo no dudo que Miriam Germán siga ahí porque hay que decirlo, doña Miriam Germán le da prestigio a la Procuraduría General de la República. Aunque en realidad no hizo nada ahí, no hizo ningún cambio en esa Procuraduría. Doña Miriam Germán no construyó una cárcel. Miriam Germán no nombró fiscales. Miriam Germán no llamó a concurso. Miriam Germán no pintó una cárcel, no pintó un palacio de justicia. Miriam Germán no hizo nada, pero le da prestigio. Porque su honorabilidad, su buena conducta, eso no está en cuestionamiento. Pero fuera de ahí, Miriam Germán no aporta nada en Procuraduría. Al contrario, una retranca ahí en Procuraduría. Pero si el presidente entiende que todo va bien con ella y quizás hay gente ahí aspirando a Procuraduría que puede generar cierto conflicto interno y hacia afuera, es mejor dejar a Miriam. Se va a quedar, el tiempo me dará la razón. Vámonos a una pausa.